Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las escrituras y de Ben Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las escrituras y a estudiar el manual de Ben Sígueme. Cuando empezamos a leer las escrituras siempre nos hacemos la pregunta de qué es lo que Dios desea de nosotros. Pero al empezar a navegar por estas diferentes historias puede que esta respuesta se haga más complicada y se convierta en eso que llamamos los misterios de Dios. Hoy te invito a que te puedas quedar conmigo para averiguar cómo esos misterios se pueden disolver de una manera fácil y sencilla si tienes el espíritu y si trabajas duro en ello. Bienvenidos a las clases del Libro de Mormón. Mi nombre es Liz Posada y hoy vamos a estar viendo Jacob del 5 al 7. Estamos avanzando y hoy vamos a aprender muchísimo y definitivamente esto nos va a preparar para la conferencia general que vamos a tener ya en unos pocos días. Así que como siempre abróchate tu cinturón porque vamos a aprender bastante. No sé si lo recuerdas pero el capítulo 5 de Jacob es el libro más largo de todo el libro de Mormón. Así es aún más que Alma 5 y a menudo algunos lectores sienten estos pasajes como aburridos porque tienes este pasaje donde se está hablando de un bosque de olivos, del señor de la viña y de un montón de ciervos haciendo todo tipo de cosas con los árboles y se puede llegar a sentir un poco desconectada de esta historia de nuestras propias vidas. Así que hoy al sumergirnos en las escrituras de las que hoy quiero hablarte, hoy vamos a relacionar todo esto con una palabra esencial. Así que presta mucha atención. Voy a comenzar hablándote de este discurso que dieron Susan y el Eldad David A. Bernard en un devocional de la Universidad de Brigham Young en enero del 2024. Y en este discurso el Eldad Bernard y su esposa, que por cierto lo puedes buscar en línea, se llama Considera las maravillosas obras de Dios. En inglés es un poco más fácil de encontrar. En ese discurso ellos nos recuerdan que la obra en gloria de Dios es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna. Eso es lo que hace él. Esa es toda su labor y su gloria. Y en consecuencia, si tú y yo queremos ser como Dios, significa que tenemos que empezar a involucrarnos más ansiosamente, trabajando más activamente, por buenas causas, por la justicia, para difundir y edificar el reino de Dios. De hecho, yo te recomiendo que ambos discursos, el de Bernard y su esposa, los busques y los leas. Mira nada más esta hermosa frase que ellos dijeron. El trabajo es esencial para nuestra progresión espiritual. Me imagino que ya vas teniendo la palabra clave de esta clase en tu mente. La idea de este principio es que no es opcional. Es un requisito en nuestro proceso para crecer y ser como Dios. Entonces, al acercarnos un poco más al capítulo 5 de Jacob, hay un poder hermoso en tomarse un tiempo para reflexionar, buscar, aplicar y considerar. Mirar esta historia desde diferentes ángulos. Mi invitación para el día de hoy, para todos nosotros, es que nos pongamos a trabajar, que nos arrimanguemos un poco en las mangas y que cuando llegue un pasaje como el capítulo 5 de Jacob, la alegoría de Cenós o los capítulos de Isaías, o capítulos que hablen acerca del pacto que Dios ha dado a Abraham y a Sara y a todos nosotros, o también la reunión de la Casa de Israel, que son secciones más difíciles de ignorar cuando las estamos leyendo, la invitación es que hagamos el trabajo para realmente sumergirnos y participar en el estudio de las escrituras. Y si piensas en la vida general y en la iglesia y en el camino del convenio, te invito a que pienses cuántas veces usamos la palabra trabajo. Hagamos algunos ejemplos. Muchos de ustedes seguramente hacen trabajo en el templo. Vas al templo para ayudar al Señor a trabajar con las personas, mientras éstas están trabajando en su salvación, mientras están trabajando en tu salvación con su ayuda, con su orientación. Es esta hermosa oportunidad de invitación que nos da para hacer algo de trabajo en su reino. Vamos con otra, la historia familiar, que también se debe considerar como trabajo. El trabajo requiere un esfuerzo donde tenemos que sacrificar el tiempo y también sacrificar la energía. También tenemos el trabajo misional, el trabajo de edificar el reino en tus llamamientos, el trabajo de criar y construir una familia, el trabajo de construir una relación. El trabajo definitivamente es una cualidad muy parecida a Dios, que tenemos la oportunidad de practicar una y otra vez. Y a través de esa perspectiva es que el elder Berners nos proporciona todo esto que podemos hacer. Y no como un objeto que espera que se actúe sobre él, sino espera, el Señor, que nosotros estemos más ansiosamente y comprometidos a trabajar diligentemente en su obra, ya que es necesario para llegar a estar con él nuevamente. Entonces, con eso, no tengamos miedo del trabajo que se requiera para acercar algunos principios hermosos en el capítulo 5 de Jacob. Así que, ahora sí, sumerjámonos. Lo primero que hay que notar es que está citando las palabras del profeta Zenós. Entonces, Zenós va a describir esta hermosa alegoría extensa, porque es un profeta hebreo. Bueno, ¿recuerdas lo que hacen los profetas hebreos como Isaías? Él va a utilizar este tipo de poesía hebrea para enseñar los principios de manera simbólica, metafórica y repetitivas de la alegoría. Así que vamos a empezar leyendo el versículo 3. Mira lo que dice. Porque aquí, así dice el Señor, te compararé, o casa de Israel, a un olivo cultivado. Muy bien, hagamos un par de allí, porque necesitamos entender el contexto de esto. Si vamos a la línea histórica de los profetas, tenemos a Adán y Eva, tenemos a Enoch, tenemos a Noé, tenemos a Abraham y Sara. Y sobre todo de aquí obtenemos este hermoso pacto establecido, que su posteridad será más grande que las estrellas en el cielo y más que la arena del mar. Y este pacto seguirá creciendo. Y Dios dice, seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Ahora, continúa todo esto y viene entonces el hijo de Abraham, Isaac. Y luego viene el hijo de Isaac, que es Jacob. Y aquí entra lo que conocemos como las doce tribus. Cuando el Señor está diciendo aquí en el versículo 3, te compararé, o casa de Israel, se está refiriendo a esas doce tribus que está avanzando durante el tiempo. No estamos hablando de las generaciones de Adán y Eva, o de la dispensación de Enoch, o de Noé, o ni siquiera incluso de la de Abraham y la de Isaac. Estamos hablando del nieto de Abraham, Jacob, y su familia que ahora avanza por el resto de nuestra historia bíblica, avanzando por el tiempo hasta llegar a nosotros. Así que ahí está, el establecimiento de esta comparación. Entonces, la casa de Israel es como un olivo doméstico, que un hombre tomó y nutrió en su viñedo, y creció y envejeció, y comenzó a deteriorarse. Así que aquí tenemos en esta alegoría un olivo, representado simbólicamente aquí, de la casa de Israel, que comenzó a envejecer y a deteriorarse. Entonces, si avanzamos en el tiempo desde la historia del nacimiento de esos doce hijos, la primera vez que comenzaron a envejecer y a deteriorarse es en Egipto. Entonces, el Señor de la Viña va a entrar, y va a empezar a cortar ciertas ramas del árbol en el que ha estado trabajando. Muchos de ustedes recordarán la hermosa historia contada por Hughes B. Brown en una conferencia general hace muchos años, que luego fue contada por el élder D. Todd Christopherson. Y la iglesia hizo un bonito video corto al respecto. Aquí lo voy a ir dejando mientras hablamos. La historia del arbusto que B. Brown salió y cortó. Lo pudo extensamente, y esas ramas parecían llorar pidiéndole, ¿Por qué me cortas? Había trabajado tan duro en esas ramas. Y la realidad es que cuando cortas una rama de un árbol frutal, ahora pone más energía en producir frutos que en crecer madera. Y en nuestra vida, a veces podemos emocionarnos tanto por crecer en madera y poner energía en ciertos aspectos de nuestra vida, que Dios a veces vendrá y cortará esas oportunidades, o esos trabajos, o esas oportunidades educativas, o incluso a veces esas relaciones. Y nos sentimos heridos, y nos sentimos lastimados, lloramos y sentimos como lo que dice el video, ¿Qué estaba haciendo Dios conmigo? Y me encanta como B. Brown no solo coloca esta representación del arbusto cortado, sino que más adelante nos cuenta que él fue al ejército, y que el ejército le negó la entrada, porque era un miembro de la iglesia y le preguntó al Señor, ¿Por qué estás haciendo todo esto conmigo? Y la respuesta del Señor fue, Yo soy el jardinero aquí, sé lo que estoy haciendo, y sé cómo tú puedes producir frutos. Entonces, en perspectiva general de esta alegoría, a nivel de vista panorámica, cuando te sumerges y haces un estudio serio de las escrituras, recuerda que esto es un manual, no solo para nosotros sobre cómo magnificar nuestros llamamientos, o reunir a Israel en nuestro trabajo, o en la iglesia, o aún en nuestro hogar, también es una guía práctica para aumentar nuestra fe personal, y confianza en el Señor del viñedo, aquel que definitivamente sabe lo que está haciendo, no solo en general con la iglesia, o a nivel mundial y colectivamente, sino que sabe lo que está haciendo individualmente con mi vida. Entonces, sí, hay programas de la iglesia, hay procedimientos que han sido podados o eliminados con el tiempo en la iglesia colectivamente, pero también hay cosas que Él viene y poda de tu vida individualmente, y esta es una hermosa invitación y una oportunidad para nosotros de hacer parte del duro trabajo del discipulado, de ser capaces de reconocer su mano, y suplicar por su guía y dirección para aprender las lecciones que Él pretendía que aprendiéramos a través de ese proceso. Quiero que ahora pienses en esto. Si Él viene y corta una rama, eso significa que ahora necesitaremos colocar nuestra energía que habría ido en aquella rama que está en otros aspectos de nuestra vida, que nos está desenfocando, y ahora necesitaremos colocarla con ayuda del Señor del viñedo para que nos guíe en ese esfuerzo de reajuste de enfoque. También, seguramente, lo notarás cuando venga y excave un poco. Cuando vas y excavas en las raíces de un árbol, vas a cortar algunas de esas raíces superficiales que hacen que el árbol ahora hunda sus raíces más profundamente, lo cual es un gran beneficio. Esto afloja el suelo, airea el suelo, y permite que los nutrientes necesarios sean absorbidos por esas raíces para tener un mejor acceso a la estructura del árbol donde pueden ser absorbidos para que cuando Dios luego traiga esas enseñanzas alimenticias y ordenanzas y otras relaciones, realmente tenga un camino para entrar directamente a nosotros, para convertirse en parte de nosotros, para fluir a través de la sangre vital del árbol o de esa organización o de ese discípulo individual. ¿Alguna vez habías pensado en lo magnífico que es que el Señor de la Viña vaya a su viña y trabaje en él? Así que aquí podemos ver, el Señor no le teme al trabajo, Él está en el suelo, está en las ramas, está poniendo mucha nutrición en el suelo y mezclando, lo cual es interesante, porque aún así, permite que el árbol tenga la oportunidad de hacer lo propio de un árbol con el tiempo, lo cual es algo muy importante, reconociendo que Dios en el viñedo, el Señor del viñedo, es muy, pero muy paciente, respeta a su agencia para permitirles continuar creciendo y desarrollándose, basado en los esfuerzos del Señor de la Viña, la guía, la formación y su mano orientadora. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitos, eso ha sido todo por nuestra lectura del libro de Mormón Express. Espero que les haya gustado mucho y que de esta manera, breve pero rápida, hubiéramos podido entender mucho más acerca de este tema que puede llegar a ser misterioso para nosotros, pero que en realidad es muy sencillo. Cuando tomamos las escrituras y las aplicamos un poco más, trabajamos en entenderlas y estudiarlas, luego entonces notamos como ellas nos muestran que Dios realmente ama a sus hijos y no le teme a trabajar en ellos con paciencia y con perseverancia. Espero que este tema te ayude a prepararte para la conferencia general que ya viene. Recuerda que tendremos las mejores frases desde el sábado en la mañana hasta el domingo en la tarde. Las mejores frases las encontrarás en Central de Jóvenes. También tendremos para ti charlas especiales junto con mi papá y otros miembros de la fundación aquí en Central de las Escrituras el día sábado y domingo. No te lo pierdas. Vamos a traer para ti mucho contenido de calidad. Recuerda deleitarte y escudriñar las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos el próximo jueves a las 7 p.m. hora Colombia. ¡Los amo! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!